bueno sean todos bienvenidos y bienvenidas a el estudio leo y el día de hoy vamos a hablar de mis primeros mil suscriptores así que vamos al vídeo bueno como ya habrán visto la introducción del vídeo del día de hoy finalmente llegamos a esa cifra tan ansiada tan esperada de los mil suscriptores creo que es un pequeño gran paso en la vida de este canal en la evolución de este canal y el día de hoy no tenemos guiones no tenemos ideas solamente llegué prendí la cámara y lo primero que se me vino a la cabeza fue agradecerle a todas esas personas que día a día mes a mes han estado ahí apoyando el canal comentando en los vídeos dando mi idea siguiendo todas las ocurrencias que tengo para compartir el conocimiento que tengo yo acerca de el jiu jitsu brasileño no sé si yo lo he contado en anteriores oportunidades no sé si ya lo hablaba aquí pero realmente yo siempre he querido tener un canal de youtube siempre he querido transmitir conocimientos hobbies cosas que me gustan al principio hace un par de años atrás comenzó con un canal lamentablemente creo que era un poco complicado mantenerlo vivo por el tiempo que yo disponía recuerden les recuerdo que yo no vivo de youtube yo trabajo entreno tengo familia y mezclar estas dos cosas a veces un poco complicado hace tiempo hice un canal de tecnologías de videojuegos que es una de las cosas que también me gusta muchísimo pero era complicado mantener el ritmo y la exigencia que este tipo de vídeo te solicitan así que me senté en día y empecé a analizar las cosas que también me gustan adicionalmente a la tecnología y dije bueno vamos a empezar a impartir a compartir el conocimiento que yo tengo del jiu jitsu brasileño tratar de combinarlo con los vídeos tratar de combinarlo con la fotografía que son otras cosas que también me gustan muchísimo y unos meses después estamos aquí con mil suscriptores con mil personas que ven estos vídeos que consumen estos vídeos que participan en los vídeos por decirlo de alguna manera hay muchísimas personas más que ven los vídeos pero por alguna razón u otra no terminan de suscribirse al canal les recuerdo que si están viendo estos vídeos si están aquí porque les gusta el mundo de las artes marciales mixtas del jiu jitsu del judo del sambo este es el lugar donde tienen que estar porque aquí siempre hablamos de todo este tipo de cosas obviamente nos especializamos en jiu jitsu brasileño pero este tipo de artes marciales de grappling siempre están conectadas hace poco hice un vídeo explicándoles que iba a ser el ADCC que iba a ser el Craig Jones Invitational son dos de los torneos más grandes del mundo en cuanto a grappling el ADCC uno de los torneos más importantes se les llama las olimpiadas del grappling y el CGI que viene para hacerle competencia a este ADCC veremos si es tan competitivo les da el prestigio que los atletas están solicitando más allá de lo que les pueda pagar el dinero recordemos que es un torneo naciente uno ya establecido por muchísimos años pero diferencias que hay entre los dos es el dinero Bill y Cochino y Burdo dinero si no estoy diciendo con esto que los artistas marciales del grappling no merezcan estas cantidades de dinero que les están ofreciendo en este torneo nuevo pero también considero yo que en algún punto esto va a distorsionar el mercado del grappling como tal y quizás también hasta del MMA ¿Por qué digo esto? porque si vamos a ver los artistas marciales del MMA por ejemplo los de la UFC no ganan un millón de dólares por pelea a menos que seas un Corona McGregor a menos que seas una cartelera estelar de un pay per view grande como UFC 300 si puedes llegar a ganar mucho dinero en sponsors pero también es verdad que tienes que invertir muchísimo dinero en campamentos, entrenamientos, alimentación, recuperación entre otros entonces si ponemos la vara de artistas marciales de grappling tan alta que van a esperar los luchadores de artes marciales mixtas van a querer ganar igual o más dinero que los luchadores de grappling ¿Por qué? por obvias razones, si bien entrenar grappling, jiu-jitsu, sambo, judo, el arte marcial que sea y dedicarse a esto de manera profesional es muy fuerte requiere de mucha disciplina, requiere de mucho entrenamiento, de mucha dedicación, de inversión de dinero pero no podemos comparar un deporte con el otro porque por obvias diferencias el luchador de artes marciales mixtas absorbe muchísimo más castigo esto es un tema para el futuro, lo vamos a hablar, el día de hoy simplemente vine aquí a tratar de expresarle, darles las gracias a todos por su apoyo decirles que han pasado más de 125 videos que he hecho a lo largo de la vida de este canal hemos hablado de UFC, hemos hablado de grappling, hemos hablado de jiu-jitsu parte de los videos que tengo en este canal van dedicados a los principiantes del jiu-jitsu brasileño les he mostrado técnicas y he evolucionado mi contenido, he evolucionado dependiendo de la respuesta que tenga yo a los videos obviamente al principio los videos de las técnicas se fueron popularizando bastante pero después cuando empezamos a hablar de otros temas más personas llegaron y así he ido, he tratado de surfear las olas, de ir a los temas que creo yo que a las personas les han interesado a los cuales han reaccionado obviamente siempre les he preguntado que si tienen preguntas, si tienen sugerencias si tienen temas de los cuales quieran hablar, déjenlo en la caja de comentarios a muchísimos de ustedes lo he complacido por decirlo de alguna manera hablando sobre temas en específico por ahí se viene un video de la preparación física que debe tener un atleta dentro del mundo del jiu-jitsu brasileño a petición de uno de los seguidores del canal hemos hablado de cuáles son las mejores técnicas, he dado consejos desde mi punto de vista he comentado la percepción que tengo yo del jiu-jitsu brasileño entrenando jiu-jitsu brasileño y cuál ha sido mi perspectiva también he aclarado dudas porque siempre mezclo las técnicas con nombres en inglés, en español otras personas se han molestado conmigo, otras no tanto, otras me han agradecido pero bueno, creo que es parte del proceso, ir evolucionando poco a poco es lo que quiero hacer en este canal seguir haciendo que la comunidad crezca, que más personas puedan venir aportar ideas, aportar opiniones, que en esencia eso es lo que quiero ya tenemos el TikTok del canal activo, el estudio de Leo lo pueden ir a buscar en TikTok, igual aquí abajo les voy a dejar el link para que vayan se suscriban allá también, puedan ver los videos cortos que estoy montando por allá también estamos colocando shorts dentro del canal de YouTube estamos en otras plataformas también, pronto vamos a hacer un en vivo en el canal una vez a la semana por favor dejen aquí abajo en la caja de comentarios cuál creen ustedes que es el día ideónio para hacer este live y cuáles son los horarios que a ustedes más les convenga dependiendo de la información que ustedes dejen aquí abajo en la caja de comentarios yo los voy a tomar en cuenta y el laberaje que gane, ahí vamos a trabajar en base a esa información para planificar los live ya tengo casi todo seteado en el sistema solamente me falta ubicar el día y la hora para que muchas personas puedan participar en vivo hacer preguntas, hablar un rato más que traer un tema en específico lo que quiero es venir a hablar un rato con ustedes tener esa interacción un poco más personal que te da en los videos en vivo que ustedes puedan preguntar, que yo pueda responder que ustedes me puedan dar sugerencias y ahí mismo yo anotarlas y venir con más videos próximamente así que han pasado muchísimas cosas a lo largo de estos 8 meses hemos vivido muchísimos torneos yo he tratado de mostrarles cómo inscribirse en los torneos de la IBGF cómo participar en los torneos de Jiu Jitsu brasileño cuáles son las reglas que está permitido que no está permitido qué esperar de un torneo cuáles son las técnicas básicas para los white belts qué debe esperar un white belt al momento de empezar en una escuela de Jiu Jitsu brasileño qué cosas debes tomar en cuenta al momento de escoger una escuela si está bien cambiarte de escuela todo este tipo de cosas las hemos tocado aquí nuevamente les repito si ustedes necesitan más información si quieren que yo profundice más en ciertos temas déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios y creo que esto ha sido el video del día de hoy va a ser un video cortico solamente pasé por aquí para darles las gracias a todos ustedes que se han suscrito que dejan comentarios que comparten el canal que comparten este espacio con sus amigos sus compañeros, sus familiares esperemos seguir creciendo muchísimo que mi meta es que cada día más personas lleguen más personas puedan colaborar y hacer de este deporte algo como el fútbol como el baloncesto como el béisbol un deporte bastante popular en los últimos años ha crecido muchísimo la popularidad del deporte del jiu-jitsu brasileño si bien como lo comenté en un video anterior en los años 90 finales de los 90 cuando se popularizó el deporte en la UFC en algunos países ha crecido más la popularidad del jiu-jitsu pero creo que en los últimos 5 o 7 años la popularidad ha explotado a millón gracias también al MMA al UFC a nuevas estrellas que están surgiendo a que estos nuevos atletas saben manejar sus redes sociales mucho mejor que los atletas de antaño y le han dado más exposición al deporte así que creo que somos de los pocos canales que hablan jiu-jitsu brasileño en español esperemos que ustedes sigan apoyando el canal muchísimas gracias a las personas de España de México de Argentina de Chile de Perú son un gran, gran, gran apoyo las personas también de Estados Unidos que hablan en español han estado ahí siempre viendo el canal aportando ideas criticando que también al final eso sirve para corregir a ciertas cosas se los he dicho varias veces he tratado de avanzar de traerles mejor audio de traerles mejor video de traerles un espacio que visualmente sea atractivo para que ustedes puedan verlo y no queda más que decir sino muchísimas gracias esperemos volver a hacer un video como este cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores y como se los dije y como siempre se los digo por favor suscríbanse comenten compartan y nos vemos en un próximo video continuar ak abone ol abone ol